Las tiquitos allí las cámaras de seguridad de un negocio captaron como delincuentes, véalo, le arrebatan todas sus pertenencias a la dueña de una distribuidora de cervezas en el distrito de Punchana. En estas imágenes se ve como la empresaria baja de la mototaxi, que ve allí en imágenes tras regresar de un agente bancario, cuando de pronto uno de estos delincuentes baja de la moto y con arma en mano le arrebata un sobre y una cartera que contenía, ojo, más de 10.000 soles en efectivo. Estos zampones se dieron inmediatamente a la fuga con rumbo desconocido. En segundos, en segundos, le robaron 10.000 soles a esta empresaria.